Con un almuerzo organizado por la Corporación de Desarrollo Social de Buin, se celebró el Día de la Educadora de Bárbulos en nuestra comuna. La actividad sirvió para reconocer la abnegada labor y el trabajo que día a día realizan las educadoras en los distintos colegios y jardines infantiles municipales de Buin. Ariel Gómez, Secretario General de la Corporación de Desarrollo Social, y Marcelo Cortés Ramírez, Jefe Técnico Comunal del Departamento de Educación, destacaron el desempeño laboral de estas profesionales y el aporte que realizan diariamente para el mejoramiento de la educación municipal. Es muy importante porque es precisamente en esta etapa cuando los niños aprenden más, es necesario que reciban una buena estimulación en el fondo para poder, a través de la estimulación y del juego, poder comprender mejor y entender mejor y desarrollar habilidades. En esta época los niños son más que una esponjita, aprenden lo que se les enseña. Y por lo tanto, los jardines infantiles que tenemos, que son dos, más todos los cursos de clínden y preclínden en los distintos establecimientos educacionales, cumplen un rol muy importante para nuestros alumnos, para nuestros niños y niñas de Buin. Asimismo, es un rol muy importante con la familia, los apoderados nos confían a sus hijos y nosotros tenemos el deber, por lo tanto, de brindar y trabajar para brindarles una buena educación a estos niños. Yo creo que el trabajo que ellas hacen día a día en la primera educación formal que tienen los niños, sobre todo los niños más vulnerables que son los que atienden nuestro establecimiento, es de una vital importancia porque ellas son quienes acercan a estos niños y niñas a los primeros saberes, al primer desarrollo de habilidades, ya sea a través de juego, a través de rutina de trabajo, a través, no es cierto, de los diferentes espacios que tienen las aulas de las prebásicas. Las educadoras de párvulos que estuvieron presentes en este almuerzo, agradecieron el reconocimiento que le realizó la corporación y reafirmaron su compromiso para seguir trabajando por el bien de nuestros niños y por brindarles las herramientas necesarias para su formación como personas. Muy bonito, lo encuentro muy agradable que compartamos con todas las educadoras, a pesar de que todas somos casi conocidas y amigas, lo encuentro muy confortable y agradable, muy hermoso. ¿Cómo fue esta semana? ¿Hubo harto trabajo con los niños, harta actividad? Sí, un poquito cansador, pero muy entretenido. Por lo menos nosotros en nuestra escuela en Los Aromos lo pasamos excelente. Y lo importante es que los niños lo pasaron bien. Me imagino que usted detaca la labor, su labor y la de sus colegas que están realizando trabajo en los colegios municipales. Ayer hablábamos con algunos apoderados, hablaban maravillas de usted, rescataban su trabajo. ¿Qué le parece eso a usted? ¿Cómo se siente usted también trabajando en este colegio? Muy bien, es súper gratificante porque a uno le estimula. Y trabajar con niños tiene que ser así, dinámico, entretenido y te motiva. Es un reconocimiento también de una instancia de camaradería, de compartir. No nos vemos mucho porque el trabajo es arduo, exactificado, pero vale la pena. Muy bonito, lo encuentro interesante, que nuestras autoridades nos estimulen. Ha sido una semana muy entretenida, distinta, variada. Y lo hemos pasado súper bien. Los niños también han disfrutado, hemos cambiado las actividades que hacemos diariamente. Y todo ha salido muy lindo, muy hermoso. Almuerzo también es una forma de compartir con nuestras colegas y nuestro trabajo va a hacerlo cada vez más grato. ¿Cuánto tiempo llevas usted trabajando? ¿Cuántos años de servicio? Como 23 años de servicio. ¿23 años? ¿Siempre acá en la comuna? Sí, he trabajado en varios colegios. Estuve en el Liceo, en Biluco, en la Reyes Mápu y ahora estoy en los Rosales del Bajo. ¿Pero siempre acá? Sí, siempre en la comuna. ¿Feliz? ¿Cómo se siente? Sí, muy contenta. Uno le agradece, es agotado en nuestro trabajo. Uno ya de repente está media cansado, pero los niños le dan una buena energía. Y uno lo hace el trabajo que lo hace con mucho amor y con mucha entrega. Merecido reconocimiento para nuestras educadoras de párvulos, que a lo largo de todo el año ponen su amor y dedicación en algo fundamental, como es la primera etapa educativa de nuestros hijos.